Música Muy buenas a todos, aquí voy a los aparatos y seguimos en Beyond Two Souls y hoy toca el capítulo Sola, a ver que pasa, el anterior capítulo ya visteis la Kelly eh, oh y somos una niña chiquita otra vez Está triste tío, cuando es niña siempre está llorando, pobrecita, a ti te tengo manía, no sé, llámame loco Tío, me caes mal No sé cómo decirte esto, Jody A tu madre y a mí nos han trasladado, tenemos que dejar la base Queríamos que te vinieras con nosotros, pero, bueno, todos creemos que es mejor que te quedes aquí con el profesor Dawkins Yo no te creo a ti, tú me caes mal, no me quieres No sé, llámame loco Pero vendremos a verte siempre que podamos Y cuando estés mejor, podrás venir a nuestra casa Ah, cuando esté mejor, me tienes que quedar tal y como soy Eh, pero no, me echas de casa Bueno, creo que es lo mejor A mí es que no me cae bien Papá es malo Mamá no Mamá nos quiere Creo Por lo menos Se le nota, no sé Su padre está un poco más distante Esta siente más lo que pasa, no sé ¿Ves? Su padre le ha dado un beso más frío, su madre no Le ha dado un momento, otro se quiere ir A mí me da asco su padre Míralo Le tengo ganas Pobrecita, tío De su madre le quiere más Ya basta, vámonos Madre, qué parío Qué escómedas Oh, 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 oh Tú no te libras Lo siento por ti ¡Hala! Te la has ganado Yo me lo cargo Filipe, me ha tomado por pulo más A mí me caes mal Has sido malo Para Jodie Nada, déjate, suelto Es como no nos quiere Está enfadada Jodie Normal Yo con la madre no Lo con el padre sí Pero has hecho lo correcto No, lo tenía que haber matado ¡Ja, ja! Suavecita Nathan es bueno también, Nicole Quien ayudará a Jodie El padre ya digo que es que me da un asco el copón Ah, ya está Sola Se acabó el capítulo El 61% de la gente Lo ha hecho, eh O sea La gente le tiene pa' gente Bueno, como este Ha sido corto Vamos a seguir Navajos Ojo, capítulo Navajas no Navajos Cuidado Aquí Ay, ni da Madre mía Es que tenía que haberme cargado el padre No lo he matado Si yo iba a seguir asfixiando Se habría muerto Es mi duda Hostia, esto me acuerdo de algo Esto estaba guapo, tío Era una Bueno, ya veréis Ya Una Jodie Ya está ¿Cuántos años tendrá aquí? Veintiago Estamos aquí en el desierto de Arizona ¿O dónde estamos? Ya estoy reventada Muerta de sed Y no tengo ni puta idea de dónde estamos Así que haz el favor de no agobiarme ¿Quieres? Vale, vale, perdón Que mala leche tiene Me gusta Mujer con carácter Vamos pa'lante Dios, tiene pinta que hace calor, eh No sé Dios, si no pasa nadie Nada, pues vamos a seguir Paseando por el desierto Joder Qué planazo Ya me ha dado Qué calor ¡Oh, un coche! Ponte, ponte Saca el dedo ¡Pare usted nomás! Tío Madre que te parió Haz algo ahí De no, hostia Para el coche ¿Puedo? Buah A la que pase el coche Lo paro Otra vez O pase un coche O pongo el dedo No sé Hay algo para hacer Agua No hay nada Hay una casa No hay nada Estamos en mitad de la nada Pobrecita tícalos ¡Eh! Otra ocasión Pon el dedo Pon el dedo ¡Pare usted! ¡Pare! Tío No me quieren Es que ¿Por qué pongo el dedo? ¿Por qué no paro con Aiden? Le meto un Ostio en al camión Y a tomar por culo Y a gusto me quedo Ah, siéntate, sí A descansar Me cago aquí Es mi pregunta Estamos perdidos Me moriré de sed Y mi vida es una mierda Pero todo saldrá bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame en paz, Aiden Pobre Aiden ¿Qué? La casa Es que la he visto antes Eso te intentaba decir, Jodie Es que ese carácter que tienes No razonas Tranquilo, Aiden No te pongas nervioso ¿Qué te pongas nervioso? ¿Qué hago? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Un coche ¿Me puedo montar el coche? ¿Me lo llevo? Hay un caballito ¿Puedo entrar aquí? Está cerrado A ver Hay ovejas De... Míralas De majas La oveja Más hay los caballos Hombre, aquí alguien vivirá Hay caballos, ovejas Hay lo que viene a ser animales Un caballo Míralos Míralos Uy, ahí igual hay agua Vamos a llamar a la puerta de la casa, ¿no? Hola Una fuente Debo agua De la fuente ¿Puedo? Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón No puedo hacerte daño Perdón, perdón, perro Joder Solo quería agua No me da... No me da... ¿Habrá alguien en casa? Hola Hay alguien Hola, ¿qué hace? ¿Está en casa o qué hace? Seguí algo Hola Pepe, perdonen que les moleste Solo estoy buscando un sitio Donde pasar la noche Y esperaba Que... No puedes quedarte Lo siento Pasa la noche Por favor Esta noche va a hacer mucho frío Y... No tengo ningún sitio a donde ir Le prometo que me iré por la mañana He dicho que no puedes quedarte Vete ahora mismo El hombre este me deja pasar Lo veo Yo dice que así como ¿Qué dice? Yo también no he entendido nada Puedes dormir aquí Pasa Gracias, majo ¿Me deja pasar? ¿Cómo te llamas? Yo de... Yo Paul Hola Paul Encantado Estos son Corey y Jay Mi madre Simasani Dios Tampoco arrugada No te extraño que no responda Hace años que no habla ¿Por qué? Íbamos a cenar ¿Me han comido a tengo al gato? ¿Quieres acompañarnos? Si insistes Gracias Tengo hambre Sí, gracias Y sed Un momento Voy a encender la luz Que no se ve una mierda No, da igual Da igual Vale Vamos a cenar Tengo hambre Quiero cenar Vamos a comer Queremos el cuchillo tenedor Uy, ¿qué comemos? Una de estas Una de estas Yo quiero esa Filete, filete Carne Oh, hay burritos Patatas No puedo patatas Pues Una mazorca de maíz A ver La abuela me mira raro Da miedo Al menos Si no has comido nada Agua No tenía sed Bebe Nada A ver Me miran raro Tío, me siento observada Vamos a beber agua Que tenía sed Como he dicho antes Me mira cómo observan Es Me siento observado Lo estoy diciendo Vamos a comer filete El filético Que silencio No vemos muchos autoestopistas ¿Y a dónde vas? A la cima Solo voy de ciudad en ciudad Sin rumbo fijo Ya veo ¿Solos? Este es el Primer rancho que veo en kilómetros Antes éramos más Pero muchos se fueron Aquí la vida es dura Navajos Vosotros sois Navajos, ¿no? Somos Diné El pueblo en Navajo Así nos llamamos Ah, ya lo entiendo Caballos Yo he visto caballos ¿Creáis caballos aquí? Sí Mesteños También tenemos algunas churras ¿Churras? ¿Qué es eso? Ovejas Ah Vendemos lana Esto igual Ah No es mucho Pero Nos da para vivir ¿Qué cojones pasa? Nada Ya pasa algo raro Siempre igual Yo no sé Yo de dónde te metes Tío Pero Siempre la liamos Vale Vamos a dormir Pasa algo raro Vamos a levantarnos Se queda la cena ahí Con el hambre que tengo Vamos a dormir ¿Qué? Estoy contigo, ¿eh? ¿Vienes ya? Sí, vamos, vamos Cualquiera dice que no Dios, esto me da mal rollo No importa cuál es este Vale No No salgas de aquí Oigas lo que oigas Oiga lo que ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? No Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer Nada da igual morir Estoy muy loca Vale, vale Ya cierro Tío, siempre pasan cosas raras aquí No sé Llámame loco ¿Qué hago? Hay huellas raras Ceniza Ceniza ¿De qué están tan asustados? No lo sé Lo descubriremos Vamos a sacar la mochila ¿Cómo voy a sacar la mochila? ¡Eh! Bueno, bueno, bueno A ver qué hacemos, ¿eh? A ponernos el pie jamás Que hay que dormir Joder ¡Hala! Y ahí cabe la ropa ¡Uh! Ese culito A dormir ¿Qué? ¿No pasa algo raro? Es que lo presiento Vamos a apagar la luz ¡Eh! ¿Es el amago? No sé Este sitio es muy raro Pues sí Tranquilo Mañana estaremos muy lejos de aquí Buenas noches Esta mañana A dormir Bueno, algo va a pasar En serio ¿Vos a dormir a la primera? Ya no Uh, visiones de estas chumbas Mira al perro que me ha ladrado No salgas de aquí Oigas lo que oigas Una cabra muerta O una oveja Esta vieja no me gusta Me mira raro Bien caballo No sé cómo era Cómo le he llamado Perdigo No, cómo era Me llamo pues ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, chaval? He hecho un galí ¿Qué era eso que he visto? Ahí un tío con El hombre del saco El coco El espejo este Seguro que me da un susto Hola Aquí hay algo Ahí, ahí Mójate un poco Refréscate ¿No salimos? Ha dicho que nos salgamos ¿Salgo? Yo tengo loco Me da igual No puedo abrir Me han dejado encerrada Joder Qué cabrones ¿Qué está pasando? ¿Salgo? Se puede salir Yo salgo Y a mí Me da igual A ver qué coño pasa Yo no me fío ¿Puedo entrar a otras habitaciones? Uh, cómo A ver Hola Ahí está él Uh Da mal rollo La abuela Yo me voy Aquí No salen ¿Eh? ¿Puedo coger eso? No ¿Aquí quién está? Yo llamo a todas Están acojonados Tío Me estoy empezando A acojonar yo O sea No salen Y yo estoy aquí En mitad del pasillo ¿Qué coño está pasando? Vuelve a tu cuarto Ahora mismo Vale, vale Por favor Jody Hazme caso ¿Le hago caso? ¿Qué hago? Estoy un loco ¿Salgo? ¿Salimos? ¡Chao, chao! ¡Coño! ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en tu habitación ¿Qué coño ha sido eso? Vuelve a la cama Podrás irte mañana Acabo de flipar ¿Qué era el tío del saco? No se puede salir, ¿no? Eso me pasa por cotilla Por curiosa ¿Qué cojones? Pasa aquí El hombre del saco estaba ahí En espíritu o algo No sé Acabo de flipar en colores De verdad Vamos a Levantarnos Hay que ir a desayunar Ya se ha pasado todo Es un nuevo día Y vamos A ponernos la ropa Hay que ir Ahí, ahí Ponte Acícate ¿Qué cojones? Pasa una mano Hace frío ¿Qué? ¡Eh! ¡Que está ahí! ¿Qué cojones? ¡Hacho! No me cagues ¿Qué cojones? Pasa, tío, ya ¿Quién coño es ese tío? Ya lo he visto Todas las veces Hola ¿Puedo quitar esto? Ah, ahora sí Y antes no La luz Del sol Hola Una ventana Sí ¿Hay algo? No Y por la noche ¿Por qué no lo has quitado? Hay que Que entre un poco el sol Nos vamos Os ponen a su cuarto Vamos a copillar Soy un copilla ¿Qué cojones es eso? Un árbol a chinas No, ahora no sé O me pillen su cuarto Igual me echan la bronca Ahí es el de la abuela ¿No? Aquí era el del otro Con atrás No Este tampoco Hola, buenos días Lo primero Decidimos dejarte dormir Gracias Gracias Me hacía falta ¿Puedes ayunar? Quiero desayunar He hecho café Gracias Ya voy Me invitan a café Qué majos Casi muero esta noche Y aquí estoy Tomando un café No sé si le gusta Hace un Y otro trago Así que Ya vale Ya Nos vamos O nos quedamos Bueno amigos Yo me voy Gracias por vuestra hospitalidad Seguiré mi rumbo Algo se está pensando Y no sé si Voy a seguir mi camino Gracias Gracias por tu hospitalidad Coletas Hay mucho trabajo Que hacer en el rancho Si quieres Puedes quedarte unos días Y nos echas una mano No puedo pagarte Pero tendrás Un techo Y comida No está mal ¿Qué te parece? Pues iba así ¿No? Sí A ver si sabía yo Que se iba a quedar Sí ¿Por qué no? Bien Hay ropa En el cuarto de Corey Vamos a su cuarto Nos vemos fuera Vale pues Ojo Soy una ranchera Coño Acá habrá que Lo que haga falta Las ovejas tienen sed ¿Te encargas tú? Por supuesto Claro Pues igual Lo dejamos aquí Para que no se haga muy largo Y eso Ya habéis visto Nos han acogido aquí En su Rancho Vamos a tener Techo y comida Y vamos a ver Qué pasa con El hombre del saco Ese que Que estaba por ahí ¿Qué pasará? No tengo ni idea Pero bueno Nada Como siempre digo Seguiremos el siguiente capítulo Y ¡Hid pa' sombra! Adiós